Asamblevista Tito Nilton Mendoza. Gracias, señor Presidente. Al fin, después de tanto pedir, me ha otorgado el uso de la palabra. Desde que nos constituimos en esta Asamblea Nacional, el 31 de julio, hoy estamos 10 de septiembre, exactamente, señor Presidente, al mes, 10 días, me ha dado el uso de la palabra. Créanme que le estaré eternamente agradecido por ello. Ojalá me la siga dando. Voy a decir algunas cosas, señor Presidente, y señores asambleístas, porque no he tenido la oportunidad de hablar. Pero hoy, que estamos tratando este tema de la objeción parcial al veto a la ley reformatoria, a la del régimen provincial. Y la objeción parcial fue solamente sobre el tema específico de Galápagos. No podemos dejar de comentar, señor Presidente, que efectivamente este tema, que usted mismo lo reconoció en el congresillo, del que usted fue parte, yo también, así como de la Asamblea Constituyente, que era una ley parche, cuando el congresillo, dominado por una mayoría gobiernista, debió no solamente haber pasado la nueva ley de régimen provincial o el código territorial, o como quieran ustedes llamarlo, sino que debió haber pasado un sinnúmero de leyes y quedó debiéndole al país, como está debiéndole también esta Asamblea. Porque por obligación constitucional expresada en disposiciones transitorias en la Constitución que hoy nos rige, y que fue aprobada por la mayoría de ustedes, y que gracias a Dios, y gracias a mi conciencia, yo no voté por ella. Por eso creo que terminaré mi vida con la conciencia tranquila, por no haber votado por algo que cada vez que la abrimos, nos encontramos con algo nuevo que no está bien hecho. Pero, señor Presidente, refiriéndome al tema, con estupor he escuchado a los asambleístas de Galápagos. Y créanme que especialmente después de haber escuchado a mi amigo, el asambleísta Cucho Ortiz, quien fue un defensor de Galápagos vehemente, peleó por los intereses de Galápagos en la Asamblea Constituyente, hoy pide que en un tema como este nos allanemos al veto del Presidente de la República. Es cierto que los hechos están consumados. El artículo 258 de la Constitución del Ecuador dice que el régimen especial de Galápagos lo tiene que presidir un delegado del Presidente de la República. Pero ahora en esta ley le dan voto dirimente que tienen que ir los alcaldes y tienen que ir miembros de otros organismos. Señor Presidente y señores asambleístas, ¿dónde queda la autonomía? Por ahí circulaba un escrito que salió en el diario en la provincia de Manaví de un distinguido manavita, de izquierda, comunista, luchador de toda su vida. Estuvo hasta en las guerrillas estas del Tuachi, creo, alguna vez por los años 60. Yo apenas nacía, pero me contaron. Y él dice allí, y pone un ejemplo del maestro y del dictador, y habla de cómo se le negó a Manaví en la Asamblea Constituyente lo que por justicia, por tradición, por historia, nos corresponde ser una región autónoma por sí sola y no tener que aliarnos a otra provincia. ¿Cómo se nos obliga y no se resolvió el tema de la manga del cura? Un cantón que es manavita y no se nos dio eso. Por mandato constituyente cuando pudieron hacerlo y se establecieron parámetros de requisitos en la Constitución para que Manaví no sea autónoma por sí sola. Se nos negó la sede legislativa, que era un tema tal vez secundario, pero que nos interesaba a los manavistas. Pero yo veo, señor presidente, cómo aquí los asambleístas vienen a hacerse alfombras de la función ejecutiva. ¿Dónde están galapagueños? Por Dios, si yo fuera galapagueño hubiera sido de Galápagos, créanme que estuviera protestando como protestaba Ortiz en la Asamblea Constituyente. Por eso no estamos de acuerdo con esta ley, no estamos de acuerdo con esta ofensión. Ni con la ley original que pidió el Congresillo. Y tampoco estamos de acuerdo con lo que dispone la Constitución, que los alcaldes sean parte del organismo provincial o de la corporación provincial. Porque van a tener dos funciones y eso lo prohíbe expresamente la Constitución. Entonces, ahí hay contradicción entre dos normas constitucionales. ¿Cuál prevalece? Esa es la Constitución que ustedes aprobaron. Esta es la Constitución que lamentablemente así, en forma inclusive engañosa, la sometieron a la voluntad del pueblo y el pueblo lamentablemente se dejó gastuzar y votó por esta Constitución con un 60%. Por eso, una vez más le digo, señor presidente, que voté no en la Constituyente. Ahora le digo que no estoy de acuerdo con muchas disposiciones constitucionales que deben ser reformadas. Ojalá haya algún rato, algún espíritu de cambio en esta Asamblea Nacional Legislativa y se pueda reformar esa Constitución, al menos en cuestiones de forma, porque de eso, de forma tiene muchísimos defectos también como de fondo. Y por eso tampoco pude estar con esta ley. Debe reformarse la Constitución y después ir, sí, a que Galápagos tenga un régimen especial, pero un régimen especial manejados por la gente de Galápagos y no ordenada de escarón de leyes, señor presidente. Gracias.